Tengo una gana de besarte más, tocarte más La noche entera darte más, pasearte más Eres la gata que yo quiero tener, no puedo entender por qué yo te deseo mujer Entre tus brazos yo quiero amanecer, la noche entera acariciando tu piel Haciendo el amor hasta que salga el sol, no tengas temor Yo también siento en mi boca el olor, me niego a su flor, eso es lo que yo quiero Tú me entregándote y yo entregándome, y tú besándome y yo besándote Quiero tenerte aquí conmigo Quiero que tu cuerpo sea mío Quiero quedarme contigo hasta que salga el sol, no tengas temor Una noche entrega un pilón, puede ser el destino de los dos Quiero tenerte conmigo un mar, que la noche será de locuras Te voy a hacer olvidar, te voy a hacer olvidar Te voy a hacer olvidar, con tus velas y tus amarguras Te tienes que entregar, te voy a hacer olvidar, te tienes que cuidar Te voy a hacer olvidar, te tienes que soltar, te voy a hacer mi aluno여� Quiero tenerte aquí conmigo, quiero que tu cuerpo sea mío Yo quiero quedarme contigo hasta que salga el sol y yo besándote lento, haciéndote el amor. Fuego, quiero que el cuerpo sea mi obvia, te quiero tener tu pelu sábana, pienso que esta noche no va a terminar, para que amanezca y yo te voy a dar. Si tú eres todo para mí, tú eres mi mujer. Hoy yo te miro a los ojos de enloquecer, eres la única mujer que a mí me sabe. I need you here with me. You know you got me going crazy. You are the one for me. You are my one and only baby. You remain for me. You are my angel, my sweet lady. I wanna kiss you girl. I wanna hold you baby. You are my one. Yo quiero tener de aquí conmigo. Yo quiero tener de aquí. Me lo envío y la caramwa, yo quiero tener de aquí. Yo quiero tener de aquí conmigo. I'm pointing a you. I rhiznachán Θan? Sobre la casa, enseñará un tarte. Ya soy yo. 關係. Here. He too. Respegado. Gracias por ver el video.